¡José! ¿Lo vamos? Sí, París. Uno, dos y tres. ¡Sí, sé! ¡Cacá! ¡Tidán! ¡Becan! ¡De Fou! ¡Can! ¡Nesta! ¡Beckembaue! 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 Platini. Platini. ¡Oye! ¡De Fou! ¡Soy el capitán! ¡Cuatro, cuatro! ¡Dos! Ten cuidado con si sé que es muy bueno y muy rápido, ¿vale? Vale. ¡Lampa, robe! ¡Venga, vamos! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.